La realidad es que todos tenemos... Yo también he sentido esa angustia. Al principio le empieza a pagar la colegiatura a los dos hijos y un buen día dice que ya no. Siempre haré todo lo que sea necesario para poderles dar una buena vida. Sentimos realmente culpables de algo que no hicimos. Ni el canelo tiene tremendos encontronazos. Ahora, en esta esquina tenemos a Ingrid Coronado versus Ana Ferro en la otra esquina. Después de que la expareja de Fernando del Solar, Ingrid Coronado, asegurara que ella nunca interpuso una querella legal en contra del presentador argentino, como lo aseguró Ana Ferro en una entrevista. Las cosas vaya que se han puesto color hormiga, ya que la viuda del presentador argentino ya respondió a las declaraciones de Ingrid. La señora Ingrid le pague al señor Fernando el 20 o 30% de sus ingresos. En el pasado mes de julio, Ana Ferro, actual esposa de Fernando del Solar, dio a conocer en una entrevista que, antes de partir de este mundo, a Fernando le había llegado una querella legal por parte de Ingrid y que por esa razón estaba demasiado preocupado. Le pide que no salga del país. Así es como empieza esta historia. Tras varios días de polémica, donde los señalamientos hacia Ingrid no pararon, la expresentadora de Venga la Alegría decidió romper el silencio y dio a conocer una carta en la cual negó rotundamente los señalamientos por parte de Ana Ferro. Al principio le empieza a pagar la colegiatura a los dos hijos y un buen día dice que ya no. Claudia Ramírez, la abogada de Ingrid Coronado, a través de una entrevista habló sobre las fuertes declaraciones que dio Ana Ferro en contra de Ingrid Coronado. Esto por la herencia que supuestamente dejó Fernando, la cual está buscando supuestamente Ana Ferro, sin dejarle nada a los hijos de Ingrid. Tiene un adeudo en el juzgado por no haber pagado esta colegia. A través de una entrevista con la revista Hola, en un principio Ana Ferro aseguró que Ingrid le interpuso una querella legal a Fernando y que por esta razón, un día después de la pérdida del padre de Fernando, le tuvieron que hacer un estudio socioeconómico a los dos, porque Ingrid necesitaba más dinero. Un departamento que está a nombre de Ingrid y ahí vivía Fernando con su esposa. Ingrid, por supuesto, a través de una carta y ahora con su abogada, negó completamente lo sucedido y más bien dio a conocer que la autoridad fue quien solicitó ese estudio socioeconómico, pero por parte de la querella legal que le interpuso Fernando a ella. No pel*** para que se saliera ni él ni la señora Ferro. Así los dejó vivir. Asimismo, Coronado reveló que Fernando no le pagó completamente las pensiones alimenticias de sus hijos y que a pesar de que Fernando ya no se encuentra con nosotros, esa pensión aún se tiene que pagar. Tenía la posibilidad económica de hacer frente a sus responsabilidades. En torno a las propiedades que supuestamente Fernando tenía a nombre de sus dos hijos, según Ana Ferro, Ingrid también la corrigió diciendo que cada uno de ellos administraba las propiedades de sus hijos, cobrando las rentas correspondientes hasta que los niños fueran mayores de edad. El señor plasmó su voluntad que Ingrid la respeta, también que la respete la señora Ana Ferro. De igual manera, la abogada de Ingrid señaló que fue el conductor quien interpuso esta querella legal en contra de Ingrid, dando a conocer que incluso él le pidió una pensión de un porcentaje bastante grande. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.